La Secretaría de Salud Estatal informó que a partir del lunes 12 al miércoles 14 de septiembre se mantendrá una jornada activa de vacunación anticovid para diversos grupos de edades en 58 municipios de Puebla. Los grupos convocados en esta nueva logística son primeras dosis para menores de 5 a 11 años 11 meses, segundas dosis para jóvenes de 12 a 17 años que se aplicaron la primera dosis del 2 al 4 de agosto, primeras dosis para mayores de 18 años y más, cuartas dosis para adultos de 60 años y más rezagados y cuarta dosis para el personal de salud con documento que acredite su labor. Para esta logística de vacunación estarán disponibles 68 módulos de inoculación en 58 municipios de Puebla como Acajete, Acatzingo, Libres, Molcajac, Palmar de Bravo, Quecholac, Tecali de Herrera, entre otros. Los menores de edad y adultos mayores convocados deberán asistir de acuerdo a los días y la primera letra del apellido paterno. El lunes 12 se presentarán las letras de la A a la G, el día 13 de la H a la P y el 14 las letras de la Q a la Z. Para esta y más información visita el portal de Periódico Central.